Anoche en Tenteniguada se respiraba magia y es que un año más se celebró con éxito la escenificación de la noche de brujas. Este año ha comenzado con una retrospectiva fotográfica del barrio y representando las costumbres de antaño en el pueblo, cuando los vecinos iban a los tomateros del sur. Permaneciendo nueve o diez meses en las áridas tierras del sur, o sea, lo que duraba el cultivo del tomate. Mientras duraba la zafra, vivían de un adelanto o anticipo de dinero que el huevo se descontaba al final. Pero como todo el mundo sabe, a medianoche los espíritus de las brujas andan sueldos. Me puse a escuchar y veo arriba a tres mujeres en la misma puerta del cementerio. ¿Qué diablo está haciendo aquella gente allá arriba? Una noche mágica en la que dicen que se comunican el mundo del más allá con el de más acá. Es el momento de espantar los malos espíritus. Una noche para alejar los malos augurios y atraer a la buena suerte. Aunque esto solo son leyendas. Miguelillo, yo no sé si sería por la sorimba o el coño de la madre, que cuando me levanté esta mañana, en vez de estar en mi casa, amanecí aquí tirado en la puerta de la tienda y geriendo arroz. Por eso, mi hijo, arranco ya para abajo. Una decimoctava noche de brujas que no ha defraudado ni a visitantes ni a vecinos que ya saben que la noche más corta del año se vive en Tenteniguada.